La primera, en realidad, porque Mariana es columna. En las últimas semanas volvió al debate político el caso del exdiputado del MPP, Daniel Placeres, cuya condena sin prisión por conjunción del interés personal y público por su actuación en la cooperativa Envidrio fue ratificada por la justicia en octubre de 2020. Ante las críticas del Frente Amplio al oficialismo por distintos escándalos y denuncias de corrupción, desde la coalición se ha cuestionado que un dirigente procesado como Placeres haya estado en una lista del MPP en las internas. Vamos a conocer su versión sobre los aspectos judiciales y políticos que lo involucran, para eso lo recibimos aquí en la mesa de desayunos informales. Bienvenido, Placeres, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Bienvenido. Hago una aclaración mínima, nosotros no teníamos interés particular de ir sobre este asunto, lo digo por si se presta alguna suspicacia, porque estamos hablando ahora de este tema en plena campaña electoral. El tema surgió justamente conversando sobre algunos escándalos vinculados al gobierno en una entrevista con Alejandro Sánchez, ahí nos referimos a ustedes. Él tuvo la oportunidad de dar las explicaciones desde el sector, pero bueno, ante la alusión, usted solicitó ser recibido por nosotros, nos pareció justo para aclarar lo que entienda necesario y ese es el contexto en el cual esta entrevista surge y por lo cual probablemente hagamos un viaje hacia la historia reciente respecto al periodo pasado y al anterior. Ahora sí, bienvenido. No aclaré mucho así que... No, 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 está bien, está bien, pero parece importante. ¿Por qué decides salir a hablar? No, yo hace rato hablo, pero pasá que hablo con la gente, en los barrios, en mi territorio, en el Uruguay hablamos. Hablamos con los productores rurales, hablamos con los industriales, que quedan pocos. Hablamos con los trabajadores, de la industria, que quedan pocos. Entonces, cuando se trata, nosotros tenemos como sociedad algunos acuerdos sociales que nos involucran a todos, no importa el pelo ni el color. Lo que importa es el acuerdo que uno llega a sentir una democracia que dice, tenemos arbitrarios o árbitros. Y en el caso mío, a mí cuando me dice la justicia que tengo que ir, me fui del Parlamento, renuncié a los fueros, renuncié al subsidio, que quizá en perspectiva uno puede ser que fue un error, porque lo podía haber donado al club de fútbol del barrio o a algún merendero que lo necesitaba. Y cuando voy a la justicia y lauda a la justicia, que es el árbitro que todos, todos, del pelo que sea, acordamos que es un árbitro, después hay mucha gente que en base a un periodismo independiente, sigue diciendo que hubo corrupción cuando la justicia no laudó que hubo corrupción. Laudó que hubo una conjunción, por eso hubo una falta, por eso aplicó un procesamiento sin condena, sin condena, y limpiando la foja de los antecedentes, eso es lo importante. Ahora, eso es de por vida. No, yo creo que la sociedad, que todos convivimos, tenemos que tener claro que no es de por vida las cosas. Las cosas tienen un inicio, un tránsito y un final que es lo lauda a la justicia. Después nadie puede atribuirse por una cuestión de una visión independiente si no, marcarlo así. Yo creo que ese es un poco... Y la gente lauda, la gente lauda. Mire, acá la gente laudó que yo estoy en una organización que tuvo una amplia mayoría, que integra el Frente Amplio, una organización política muy, muy importante que integra el Frente Amplio. El MPP. El MPP. Yo estaba dentro de la lista del plenario, número 33, estaba preocupado porque era la de Cristo. Le digo, me siguen crucificando, estamos complicados. Estamos en una sociedad que tenemos que cambiarla, entre todos hay que cambiarla. Entre la sociedad que vivimos todos, los partidos políticos, la prensa, todo hay que empezar a cambiar. Hay que marcar diferencias. La alusión a su nombre surgía justamente en relación a algo que usted estaba marcando. Bueno, hasta cuándo pesa la condena política en relación a un pronunciamiento de la justicia. Y estábamos hablando del caso de Valentina Dos Santos, donde estaba la sospecha de que iba a pasar con ella en su candidatura eventual a la Intendencia de Artigas, algo que se venía manejando y sobre lo cual desde el Frente Amplio se entiende que está la duda de qué es lo que va a hacer, más allá de que el Partido Nacional la desvínculo. Pero bueno, su condena ya habría terminado cuando llegue la instancia de la elección del año que viene. Bueno, ahí es que surge su alusión. Bueno, es algo que el MPP hizo para las internas con Daniel Placero. Claro, la gente la boda. O sea, usted no tendría inconveniente respecto a lo de Valentina Dos Santos. No, yo lo que tengo algunas apreciaciones es que si la justicia la boda, que ahí hubo un dolo, no sé si hubo, pero hubo mucho dinero ahí, no sé, lo definirá la justicia o la Cámara Representante hará una investigadora. Lo definió, le aplicó. Yo no vengo a hablar ni de Valentina, yo lo que vengo a hablar es que tenemos que tener mucho cuidado porque la gente del pueblo no tiene la misma mirada que los que supuestamente somos inquisidores. En este caso fue la justicia, ¿no? Claro. En este caso la justicia, que es el árbitro que nos dimos todos, por lo menos en esta sociedad es así, nos dimos todos un árbitro que puedo decir lo que sea, pero cuando la justicia la boda, la boda, terminó, la condena, limpiaron la foja, entonces permanentemente traen un tema que lo comparan con otro tema. Mire, ¿sabes lo que yo voté? Es una minuta de comunicación. Esa minuta de comunicación le solicitaba al Ejecutivo, votada creo que fueron por 70, 80, no sé cuántos representantes estaban en ese momento. Sí, todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos y salió de la comisión firmada por todos los partidos políticos. Comisión que usted integraba. Con la comisión que yo integraba. Es que yo fui al Parlamento representando a una barra que son de trabajadores y a una fuerza política, pero que necesariamente soy representante de una clase de trabajadores y fui al Parlamento representando eso, la autogestión, rescatamos industria. Me gustaría ir a hacer una precisión, entiendo lo que estás diciendo, pero siempre que se habla del tema de la minuta de comunicación, se dice, bueno, fue una minuta de comunicación, pero la justicia entendió que tú promoviste, fuiste informante, votaste la minuta, no solo eso, sino que además no informaste a la Cámara tu vinculación. Sí, ese fue mi error. Exacto, pero bueno, entonces... De acuerdo al artículo interno de la Cámara, uno tiene que... Si vos tenés una vinculación con un caso, no podés ser parte y omitir... Yo puedo omitir opinión y hablar, pero yo no quiero ir más allá, porque el 120 en la Constitución te avala que las palabras y los dichos de los legisladores no son vinculantes. Entonces, podía haber generado hacia la Suprema Corte y no lo hice. Está, pero vos entendés que, o sea, no es... Cuando uno dice, bueno, es solo una minuta de comunicación, no es solo una minuta de comunicación. No, yo peleo por la industria nacional. ¿Sabes cuántas minutas de comunicación hemos sortado en el periodo que yo tuve para salvar los cítricos? Y yo lo voto con las dos manos, porque el trabajo de la gente no se puede jugar. Ah, perfecto, pero vos entendés que vos promoviste, informaste y o admitiste a decir... Es lo que dice la justicia. Es lo que dice la justicia, entonces... Yo acaté lo que dice la justicia. Lo que te quiero decir es, cuando se trata de justificar que fue una cosa menor, en realidad no es algo menor, porque la justicia justamente está... No, pero comparado con el dolo, sí es menor. Comparado con 8 millones de dólares, no. No, yo no lo estoy comparando. Pero lo queremos comparar, que daría la abstracción que hace la ciudadanía. Usted me ha comparado varias veces con el hecho, no, ella, con el hecho de la corrupción generalizada. Y mire, un acto que es un derecho, como el seguro de paro, votar un seguro paro. Y una minuta de comunicación no es un hecho de corrupción. Pero eso es... No, acá la abstracción que me parece que hizo la ciudadanía en su momento y que es válida también hacer, es que usted participó de un acto legislativo para beneficio personal suyo y para beneficio personal de familiares de ustedes directos, ¿no? Totalmente negativo, mire. En el fallo judicial, me dieron vuelta la ropa y no se me cae un peso. Me fui del parlamento con la misma moto que entré. No, no digas si usted se llevó plato o no se llevó plato. No, pero es lo que acaba de decir. No, no, digo que el acto legislativo benefició a la empresa donde usted estaba, ¿verdad? Y a los familiares que trabajaban ahí directos. Y benefició a varias empresas. Eso es lo objetable. Eso es lo que dijo la justicia y yo lo comparto, ¿no? Entonces no, no hablemos de minuta porque estamos hablando de que usted siendo diputado de gobierno del sector más votado, bueno, tuvo estos comportamientos que son... Por eso pagué y terminó la pena. Y bueno, pero ¿sabes por qué? Terminó la pena y estamos en un momento electoral que traen a colación determinados casos. Yo le agradezco que lo traigan porque, mire, si mezclan, mezclan el tema de placeres con todo lo que pasó en este gobierno. Pero hay muchas cosas más que la justicia no la dio y son un poco transparentes. Yo ando en la calle, yo ando en la calle, soy un hombre de calle. Ando en la calle, en los barrios, en la feria. Y digo, la verdad, la verdad, tengo abrazos de todo el mundo. Entonces la pregunta es, estamos en un momento que tenemos que tratar de no mezclar determinados casos que son faltas administrativas con otro tipo de falta. Y eso la prensa tiene que ayudar. Claro, pero nosotros estamos hablando de todo este capítulo suyo de nuevo porque en realidad, Yaman Duorsi habló de falta de honestidad en este gobierno. Ese centro lo levanta, el oficialismo, y empieza a hablar de cuáles son los elementos poco transparentes que existieron en las pasadas administraciones del Frente Amplio. Y uno es el suyo, no solo por lo que laudó la justicia, sino también, por ejemplo, por los 200 viajes que hizo a Venezuela. No, 200 no. ¿Dicen eso? Tenía mucha plata. Habían dicho 200. Ah, usted investiga poco. No, no, no. ¿Sabe cuánto fueron? No, dígame cuánto fueron. ¿Eh? Dígame cuánto fueron. Yo sé cuánto fueron a esta altura. ¿Sabe cuánto fueron? No, no acuerdo. Ah, bueno, fueron un montón, ¿no? Sí. Y fue como titular o directivo de una sociedad anónima, ¿verdad? No. ¿Como qué fue? Como Daniel Placeres, como ciudadano. Sí, no estuvo vinculado a ninguna sociedad anónima en esos viajes. No, no. Bueno, porque, ¿sabes qué? Como faltaba información y transparencia acá, en su momento la oposición pidió hacer una comisión investigadora al respecto. El Frente Amplio no dio los votos. Entonces ahí decimos de nuevo, porque Yamandú Orsi habló de falta de transparencia, porque el oficialismo de hoy levanta el guante y dice, bueno, ¿dónde hubo falta de transparencia? Quisimos investigar eso. Yamandú Orsi lo que dijo lo apoyo totalmente. Quisieron investigar sus viajes. Hay una preocupación, mire, hay una preocupación que tenemos una de las mejores fórmulas que va a ganar este gobierno. Tenemos un educador y una ingeniera a la cabeza. Eso demuestra que hay una visión de desarrollo para el país. No tenemos otro tipo de profesionales. Tenemos un educador y tenemos una ingeniera. Y eso es lo que está molestando. Yo sé que me traen a colación a Daniel Placeres porque represento, integro un espacio que marca una tendencia dentro del Frente Amplio importante y que tiene una amplitud, el espacio ciento no es importante, a tal extremo que trae, abre las puertas y trae a mucha gente a trabajar dentro del espacio. Yo sé que es así. Pero no me preocupa porque nosotros tenemos una herramienta muy fuerte como organización política, que es una herramienta que se le dice la pinza, que es trabajar en las organizaciones sociales como lo hacemos, trabajar en los territorios como lo hacemos y trabajar en la institucional como lo hacemos. Es muy legítimo todo lo que dice, pero además de todo eso también representa un momento donde faltó transparencia en la gente del Frente Amplio. Usted también representa eso. No sé. Yo represento a los trabajadores que no tienen laburo en el Uruguay, que se quedaron sin industria y en el 2000, cuando ganó el Frente Amplio, en el 2005, el presidente Tabaré Vázquez desarrolló una estrategia de empezar a reactivar industrias para generar, rescatar oficios. ¿Sabe qué pasa? En Uruguay hay 600.000 trabajadores que viven con menos de lo que es el valor de una canasta básica que anda en el redor de 95.000 pesos y ganan 25.000 pesos. ¿Sabe qué pasa? Nosotros pertenecemos a una tendencia industrial que está tendiendo a desaparecer la manufacturación, pero peleamos por la industria nacional. Y en mi zona donde yo vivo, el productor que produce nacional la horticultura, estamos con ellos. En la industria, en la zona que yo vivo, estamos con ellos. Y estamos con los trabajadores. Yo pertenezco a eso. No me puede decir qué definió. ¿Qué defendimos? Me parece que estamos... Y vamos a ir defendiéndolo. Se están mezclando un poco las cosas. Una cosa es defender a los trabajadores, que está muy bien, por supuesto, y es recontravalido. Y otra cosa es por qué vuelve todo este tema sobre la mesa, que es lo que planteaba Havana hace unos minutos, que es por el planteo de Dorsey, porque lo recoge la oposición y dice, bueno, en los gobiernos del Frente Amplio también hubo situaciones de irregularidades, hubo procesamientos y ahí es que aparece su caso. Entonces, me parece que hay que separar. Hubo sospechas que se quisieron investigar y no se investigaron. Lo que está mal es establecer un parámetro de corrupción, porque yo puedo pensar que la corrupción abarca muchas cosas. Y la corrupción abarca cuando el bien común desaparece y aparece el bien privado, que uno genera ingresos para uno. Eso es la corrupción. En el caso mío, no está establecido, porque siempre se bregó por el bien común. Votar un seguro de paro, que es un derecho, es un bien común. Pedir, acelerar un trámite al Ejecutivo, que era pedirlo, el Ejecutivo podría haber dicho, miren, no tenemos ni las condiciones y no tenemos ni el instrumento, pero lo tuvo para reactivar a una industria uruguaya. Todos tenemos que estar felices. Está bien, pero ahí, digamos, seguramente muchos sectores en problemas desearían tener un diputado que esté tan vinculado como usted estaba con envidio para bregar por sus intereses. Y ahí, yo entiendo, hay un límite fino, que es sobre el cual en definitiva termina la justicia, entre, bueno, cuál era su grado de vinculación y quiénes se beneficiaban ahí. Y usted estaba muy involucrado, porque tenía a sus compañeros de trabajo, porque tenía a sus familias. Porque fue fundador. Porque fue fundador, exactamente. En el 99, que quedamos sin laburo. Ahora, ¿qué visión tiene usted de cómo se da todo ese capítulo y qué análisis hace de, bueno, eventuales errores? Ella dijo, bueno, yo tendría que haber avisado de mi vinculación directa, más allá que en alguna otra oportunidad lo había hecho, y eso había quedado de manifiesto. Bueno, en este caso no lo hizo. Se estaba pidiendo una extensión de un seguro de paro para, en definitiva, para su familia y sus amigos y sus compañeros. Pero de todo el capítulo de envidrio, los préstamos de fondos, que ha sido todo parte también de la discusión. Que ha analizado. Sí, sí. ¿Eso fue una historia que terminó bien o que terminó mal? Porque hay una discusión ya más, no tanto vinculada a la transparencia, sino a la política económica, incluso. Bueno, ¿qué hacemos con los puestos de trabajo? Hay que proteger al trabajador o hay que proteger a los puestos de trabajo. Y acá se inyectó un montón de dinero, una parte se devolvió, otra parte no se devolvió, la empresa terminó cerrando y se terminó estirando una situación que en definitiva le hizo perder dinero al país, que se podría haber utilizado en otras cosas también. Y ahí surge, bueno, ¿cuál era la vinculación? Bueno, había una vinculación muy directa entre el presidente en su momento, Mujica, o entre el principal sector, el MPP, y usted, porque usted integraba ese sector. O sea, esa es la discusión que le planteo. A ver, ¿qué lectura hace usted de esa discusión? Yo la lectura que hago es que hace cinco años tenemos una industria estratégica en el país que está parada. Una de las mejores industrias tecnológicamente, porque yo le voy a decir, de esta casa, una periodista de esta casa, a filmar cómo era esa industria. Y esta casa lo pasó. Fue la única casa que pasó, la imagen de lo que era esa inversión. Y quedó todo el mundo asombrado. Pero tan rentable parece que no era. No, no, pero no es que no fuera rentable. Mire, mire, los trabajadores asumimos el rol de reivindicar el derecho al trabajo. Esa es la verdad. En el 99 ocupamos una fábrica reivindicando que no podíamos quedar en la calle porque esos ladrillos eran nuestros. Eso tuvo un periplo de lucha que empezó a laudarse en un proyecto en el 2004. En el 2005 se establecieron un proyecto, se presentó en el Banco República, en la cual tuvo fruto en el 2007, en 250 proyectos presentados, salió séptimo. Tuvimos unos recursos para arrancar un emprendimiento. Desde el 2008 que se inauguró hasta el 2015, laburó a full esa fábrica. Generó mucho rédito al Estado. Se pagaron en el Banco República, en el primer crédito, 5 millones 100. Se le pagó al Banco República. O sea, y cuando el mercado te va exigiendo modernizarte y empezar a nutrirte de que tenés que cambiar la lógica de la estructura de la industria para mejorarla, se tuvo que hacer una inversión. Se hizo una inversión de 29 millones de dólares. 29. O sea, los trabajadores, con alguna parte de la academia. ¿Y cuánta plata quedó sin devolver de los préstamos que habían obtenido? El Fonde no quedó. El único que quedó del Fonde no quedó. 11 millones y medio no se devolvió. ¿Y el FOP se devolvió todo? Y el Fonde presentó una licitación y lo colocó en un privado que pagó, creo que el privado que pagó por la fábrica, 1.200.000. Porque ahí, ya dejando de lado la discusión penal, porque de hecho... Pero usted me decía cuál era el análisis final, y le termino el análisis final. Porque el Fonde fue para adelante con ese préstamo en contra de una visión, un asesoramiento técnico desde adentro mismo, ¿no? No, no sé, no. No, sí, lo dice Pacheco. Pacheco dice, no es un tema penal, pero bueno, es una decisión cuestionable. Pero en ese momento, en realidad, le hago el resultado final. El resultado final, ¿cuál fue? Pero lo dice la justicia, no sé. Déjeme cerrar, porque... Claro, ¿cómo se le asignó a usted? Él me hizo una pregunta interesante. El resultado final es que el Uruguay tiene una industria parada, estratégica, en la cual el Uruguay importa más de 30.000 toneladas de vidrio importado por año. Más de 30.000. Y usted hace el número, ¿qué pasa con ese vidrio? Olvídense del placer, olvídense del placer. Pero esa visión que usted pone estaría muy bien en la medida de que el vidrio hubiese podido devolver el dinero. Ya bien, pero ¿sabe qué pasa? No lo devolvió en vidrio por determinada característica, cayó, la pandemia. Hay que ver todo el contexto. No, 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 la pandemia cayó. Fue bastante posterior en vidrio. 2019. No, la pandemia cayó en 2020. El 13 de marzo de 2020. En vidrio, ¿sabe cuánto tenía de atraso de cuota los compañeros? Una cuota, 250.000 dólares. Pero estaba tan politizado el tema que no hubo apertura. Yo creo que si hoy el propio presidente, que después hizo un ministerio de medio ambiente, nosotros después estuvimos hablando con Peña del tema, la verdad que tenía una visión estratégica también, pero el presidente dio una visión estratégica, no intentó resurgir eso. Capaz que hoy... Pero es que no estaban pudiendo pagar los precios. Pero Luis, lo que digo es, cuando alguien coloca a esa industria, a alguien a un factor privado, porque entiendo que los trabajadores no pudieron, tengo que aparte al privado darle un respaldo muy fuerte, para que reactive eso. Yo lo que digo es que el uruguay no se puede privar de reactivar a una industria que usted pasa y está dormida, con la última tecnología. Está dormida, pasa atrás del estadio de troca y está dormida. Entiendo que también pueden decir, bueno, uno no se puede dar que se mantenga a Forceps, viva, una industria, con dinero que después no se devuelve. Porque ese dinero también puede ir... O sea, con ese criterio, cualquier industria que hoy en día en el país no está siendo rentable puede ser financiada. Depende, nosotros tenemos visiones muy distintas con respecto a la devolución. Este país vive de impuestos. Este país no tiene población para el mercado que dice que el mercado manda. Entonces tenemos un país, tenemos una visión liberal que dice que el mercado manda, pero el mercado este es chico, 3.400.000, tenemos más vacas que gente, 12 millones de vacunas. Entonces este país lo que no tiene es mercado. Por eso necesitamos salir a buscar mercado. Por supuesto. Es una visión que hay que empezar a definir qué vamos a hacer. Muy bien, entonces generamos productos primarios. Productos manufacturados no los generamos. Se está chicando cada vez más. Vendemos solo productos primarios casi, los que exportamos. Entonces es un país que necesitamos ayornarnos a decir cuál es la estrategia que va a venir. La fábrica de vidrio, como algunas otras fábricas, es estratégica. Pero es para defender no solo el medio ambiente nacional, sino para defender determinadas cadenas de valor, como por ejemplo, ¿usted sabe cuántos litros de aceite se venden en Uruguay y se consumen por mes? 5 millones de litros. ¿Sabe cuánto produce Uruguay? 2.200.000.000. ¿Sabe cuánto se importa? 2.700.000.000. Entonces digo, ¿y en qué se importa? Todos son polímeros. Todos son polímeros. Entonces, si tuviéramos alguna actividad que tenga que ver para ayudarnos a tener barreras ambientales, una barrera ambiental, podríamos mantener industrias de estrategia en Uruguay como la oleaginosa. Entonces, yo lo que veo es que a veces hay una discusión que es muy politizada y se lleva a un plano y creo que tenemos que ir a un plano de decir cómo generamos el trabajo para la gente. ¿Cuál es realmente? Puede ser que alguna industria haya fracasado porque los trabajadores no supimos gestionar. Estoy de acuerdo. Es el caso de Envidrio, ¿no? Estoy de acuerdo. No, no. No supimos gestionar. Estoy de acuerdo. No es solo Envidrio. Hay más privados. Hay factores privados. Mire, yo... Ah, pero Envidrio es un caso claro. Mire, mire. No es como... En todo esto es como que todo es... Bueno, pero no es para tanto. Mire, mire. ¿Sabes cuánto tuvo de pérdida el FONDE? Capaz que en ese periodo... Y unos 50 millones, capaz. No con Envidrio, ¿no? No, no, no. Con muchos proyectos... Bueno, ¿qué era el FONDE? ¿Qué es el FONDE? El FONDE es un fondo que surge de las ganancias de un banco, que es el Banco de República, y que tengo el Poder Ejecutivo hasta el 30% la quita. Después de haber ganado el Banco de República, lo vuelca un fondo. ¿De dónde sale ese recurso de los créditos sociales de los jubilados y los trabajadores que van a sacar crédito al Banco de República? Ahora, antes de eso, yo hoy pedí un pedido de informe sobre las deudas de los privados y ascendían a 1.200 millones de dólares. Entonces la pregunta es, cuando un banco le prestó al privado, porque la gestión no es que los trabajadores hayan fracasado, fracasan los privados también, porque las condiciones muchas veces no se dan. Eso que decimos que vamos a tirar un producto al mercado y no tengo mercado, y tengo que salir a buscar productos afuera. ¿A usted le parece que en el Banco de República el dinero al privado no se le da si hay un informe técnico que desaconseja prestarle esa plata? Bueno, mire, yo... Porque eso fue lo que pasó en... Yo hice un pedido de informe en aquel momento y había grado 5. Grado 5 es cuando usted no puede... No puede volver nada. ¿Y se le seguía prestando con grado 5? Sí, pero estoy hablando año 97 hasta el 2007. Ah, bueno, está. Estoy hablando... Estoy hablando... Cuando yo hice un pedido, digo, decime... ¿Cómo hablar de historia reciente ahí? No, no, pero... O sea, el Banco de República hizo un cambio. Desde 2007 para adelante hubo un cambio el Banco de República. Pero igual se siguen prestando y hay deudas. Si uno hoy puede decir cuántas deudas tiene... Pero es porque la gestión del privado es netamente mal. Muchas veces el privado no es que fracase. Las condiciones no meditan, no meditan, a seguir en el mercado. Este es un mercado que no crece, no crece. Estamos desesperados para ver dónde conseguimos nichos de mercado. Claro, pero por eso la idea del fondo es que puede ser muy defendida. Utilizar las ganancias o parte de las ganancias, no eran todas las ganancias, del banco para financiar determinados proyectos productivos tiene sentido en la medida de que esos proyectos productivos tengan cierta viabilidad. Sí, pero mire... Y para saber si tienen cierta viabilidad tiene que haber información técnica que respalde que ese dinero se debe prestar. No hace nada. En realidad se termina prestando para compañeros políticos, parece ser un problema. No, 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 no. Bueno, sobre esto también... No, 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 compañeros políticos... No, mire, ¿sabes? Se presentó un proyecto que lo vieron con lupa. Escúcheme. Pero vieron con lupa y un informe técnico que lo desaconsejaba. No, y la oposición pidió también una comisión investigadora sobre el Fondes y el Frente Amplio no dio los votos. Sobre los viajes a Venezuela también se pidió investigar y no dieron los votos. Sobre envidio también se pidió investigar y el Frente Amplio tampoco dio los votos. Claro, hay que investigar todo, mire, hay que investigar todo. Y bueno... El periodismo independiente... Ah, pero no, pero... Mire, el periodismo independiente... Hoy tendríamos datos más ateros para estas revistas y comisiones que ahora se dicen... Mire, cuando uno se cree... Hay que investigar todo. Hay que investigar las relaciones que puede tener uno con algún familiar vinculado a un tema y que permanentemente está tirándolo. ¿A qué se...? Ah, puedo... Cualquier persona puede estar... Mire, yo estuve en el Parlamento... Los lecheros que tenían la parte de tambo tenían que votar, algunos legisladores tenían tambo. Tenían que votar y lo único que pedían es la autorización. Yo no la pedí, yo no la pedí. ¿Me equivoqué? Me equivoqué. Pero de ahí a ser un hecho de corrupción. Estamos lejos. ¿Sabes por qué? Porque no hubo corrupción cuando alguien genera la acción colectiva. No hay un hecho de corrupción. Yo no puedo creer que vinculen un hecho de corrupción, vinculen un hecho de corrupción cuando en realidad se votó un seguro paro que es un derecho y una minuta para pedir... ¿Pero eso no se tiene que investigar? ¿Eh? Última, con la investigación y los resultados que arrojen la investigación, se puede decir si hubo corrupción o no, porque si no se investiga no sabemos si hubo corrupción o no. Se investigó, se investigó, la justicia laudó y la nota de esta era... Pero la justicia... Ya está, laudó la justicia. La pregunta es, laudó la justicia. Pero la justicia no llegó... La justicia penal no llega a todos los hábitos que están para investigar. Mire, yo le hago una... Le puedo hacer una pregunta a usted. Usted, vengo y quiero hablar de la reforma de la seguridad social, pero tengo un pariente vinculado estrictamente a ese tema. ¿Soy o no soy, solapadamente, parte de un problema? No, no. Se ha dicho públicamente acá. Se ha mencionado. Lo que usted está aludiendo se ha mencionado públicamente. Entonces... La verdad que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Ni me va a correr usted con eso. Yo creo que no. Entonces, lo que a veces pasa es que se transforma toda una discusión normal, que tendría que ser normal, en vincularla políticamente a un tema que lo saben de los pelos. Por favor. Perdón. Ni los pelos nada. Voy a interceder acá porque estamos mezclando cosas que... Acá hay una resolución de la justicia. Está bien, la hubo. Hay una condena. Hay una actitud. No hubo condena. Perdóneme. Yo le traje... Está bien, no. No, no, no. Está bien. No, no. No, no está bien. Veo que no está bien. Mire, mire. Le voy a leer. Mire, le voy a leer. Y me voy a poner los lentes para leer porque está bueno leer las cosas porque no se puede decir las cosas. Mire, mire. Atento al penado concedido el beneficio de la suspensión condicional de la pena habiendo transcurrido el término vigente de impuesto según la liquidación practicada en acto considerando que no incurrió en un nuevo delito y existe conformidad fiscal se resuelve la jueza. Téngase por no pronunciada la sentencia condenatoria no hubo condena. No es lo mismo el caso de Artiga. No hubo condena. Yo no comparé nunca el caso de Artiga. Pero usted acaba de decir que hubo condena. Y le estoy diciendo que tiene razón. Por extinguido el delito impuesto al señor Daniel Placere Mombro y definitiva libertad que gozan la causa cancelando la inscripción en el registro nacional de antecedentes. Entonces, ya está. No, 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 no está. Lo que no está es que la justicia determinó que hubo conjunción del interés personal y público. Eso no es algo desestimable. Me parece que lo que se trata permanente de hacer es decir bueno, pero eso no fue nada, fue un voto. No, es importante. Lo dijo la justicia, no lo decimos nosotros. Lo dijo la justicia, yo lo valoro. Bueno, entonces me parece que comprar una actitud que tiene un legislador que toma una decisión a conciencia sabiendo que va a beneficiar a gente interesada, a gente de su familia, que además está involucrado directamente en el resultado que va a tener esa decisión que toma y que vota, me parece que no es desestimable. Yo le reitero que, mire, ya le reitero que en mi familia era un hermano que toda la vida logró conmigo y mi hijo que la cooperativa laudaba hasta dos familiares directos a entrar a la cooperativa, al colectivo. Porque ni siquiera la cooperativa era sociedad, no era autogestionada. Y lo que se votó de beneficio fue una minuta de comunicación que yo no la minimizo, estoy de acuerdo con usted. Es una minuta de comunicación al ejecutivo que podía haber dicho no tengo instrumentos, no tengo el ofo. Pero bastaba con decir yo no puedo participar de esto porque soy parte en la Cámara y ya estaba. Yo ya sé, estoy de acuerdo con usted. Ese fue mi error. No lo dije. ¿Y sabe por qué no lo dije? Porque me dijeron, podés entrar y decirlo. No lo dije porque se entendía que todo el mundo estaba en consentimiento, que yo era fundador de eso. Fui fundador de eso. Y no lo dije, fue mi error. Por eso pagué. ¿Sabe qué hice? Renuncié a la Cámara, me fui, no pedí fuero, me fui sin cobrar el subsidio. Lo que corresponde. Sí, sin cobrar el subsidio. No, no, corresponde porque todo el mundo no lo hace. No, no, bueno. Yo he visto en la Cámara gente gargantear, decir, me retiro los fueros y nadie se fue. Que todo el mundo no lo haga no quiere decir que se ve bien. Bueno, yo he visto en la Cámara decir gente importante, yo largo los fueros. No, no, todo el mundo no lo hace. Pero yo no estoy diciendo que todo el mundo lo hace, estoy diciendo que es lo que corresponde y está bien. Eso es lo que corresponde, ese es el debe ser. Y bueno. Es decir, mire, si la justicia me pide que vaya, yo no tengo que recurrir al fuero, pero hubo gente que recurre. Pero es como cuando alguien renuncia y dicen, qué bien que renunció cuando cometió un delito. No, qué bien, no. Es lo que corresponde. No, pero tampoco puede ser, uno puede, porque hay gente que le molestó que estaba lleno el Parlamento. Pero tampoco uno puede ser tan iluso que si la gente siente que tiene que tener un respaldo frente a alguien que entiende que hay una injusticia, es el pueblo, porque si mañana el pueblo, yo estoy tranquilo que no voy a estar hoy en la lista... No va a ir a la lista de diputados. No, no. No voy a estar en lugares que... En lugares salibles. Integrar, integro, yo la Dirección Nacional del MVP y estoy muy orgulloso de eso. ¿Del MLN también? Eh, participo en la organización del MLN. ¿Pero la dirección? No, no, la dirección no. La falta de transparencia, igualmente voy a insistir, porque me parece un punto que es importante, se mide también por la negativa querer investigarla. ¿Cómo le gusta a usted la falta de transparencia? Pero escúcheme. La verdad que es el tema que nos convoca. Le gusta, le gusta, le gusta. Pero para hablar de la falta de transparencia tendríamos que tirar pilas de temas. Y lo que yo vine a hoy a decir, es decir, mire, la justicia a la dos, ese es el árbitro que nos damos todos. ¿Cuál es el árbitro? Nosotros estamos en una democracia que es, escúcheme, es una democracia que tiene elementos de alternancia y republicanismo. Esa es la democracia que nos dimos, ese es el pacto social, el pacto social del Uruguay. Cada país tiene un pacto social distinto. Y a veces lo queremos cuestionar de un lado y del otro. Pero el pacto social del Uruguay es decir, estamos en republicanismo, somos un país republicano y tenemos alternancia. Bueno, ¿sabe qué pasa? No tenemos tanto problema porque lo definimos entre todos. Después tenemos estos chiporroteos que cada vez que vienen las elecciones sacamos una cosa, sacamos otra. Pero me parecía bueno explicarlo a ustedes y yo le agradezco al canal porque siempre vengo al canal este. Es verdad, vi algunas entrevistas con usted hace algún tiempo y lo... Siempre le agradezco. Por suerte vienen todos. Hay buena gente, mire que a veces los chiporroteos... Es buena gente. Paso limpio un par de puntos entonces. Usted fue procesado por la justicia, el caso está cerrado, usted reconoce el error que le inculcó la justicia sobre la visión ya de política económica, eso que yo creo que Fito Garcela en algún momento lo llevó a mencionar como neodesarrollismo en relación a, bueno, cómo era esa mirada sobre el desarrollo que sobre todo se dio en el gobierno de José Mujica y que tuvo estos episodios, luego se continuó el tema en vidrio en el gobierno de Vázquez en el segundo. ¿Usted cree que lo que viene del Frente Amplio va a ser parecido a eso? Lo que viene del Frente Amplio... Y que comparte, o sea, y que usted y Orsi, por ejemplo, están alineados en esa mirada. No, yo estoy alineado con Yamandú y ahora con Carolina Cose que es la fórmula porque es una fórmula que a mí me llena porque es muy explosiva. Tengo un educador... La mirada sobre ese punto en particular. Pero mire, tengo un educador y un ingeniero y yo creo que tiene una visión del país de desarrollo. Entonces, que está basando Pilar en la educación y en el desarrollo en la parte del país que tiene que ver con todo esto de la ingeniería. Nosotros, en los 15 años que hoy en el Frente se creció a nivel de salario comparativamente en años como ningún otro gobierno en salario porque tomó un parámetro de medir el crecimiento del PBI, tomó el parámetro de distribución, el parámetro que tomó fue el salario y lo fue cada vez más desarrollando. A mí me parece que Orsi creo que va a dar... Yo creo que va a ganar la fórmula porque estamos trabajando para eso. La gente que andamos en los barrios y en los territorios tenemos esa sensación y es lo que palpa a la gente y creo que el trabajo... Usted sabe que esa prédica de aquello que se ha recordado porque la frase era muy elocuente, esas velitas al socialismo que se prendieron en el gobierno de Mujica no son recordadas como la mejor parte de la historia en la medida de que algunos proyectos como este no terminaron funcionando. Por eso le pregunto si hay una lectura crítica a propósito de cómo se dieron esos impulsos al desarrollo en relación a lo que puede venir en un nuevo gobierno del Frente Amplio. Nosotros partimos de una organización que es de ensayo y de error y de movimiento. Inclusive Jorge Zerle hizo una canción que se llama Movimiento. Si querés que algo se mueva muera déjalo quieto dice. Nosotros nunca nos quedamos quietos porque las sociedades se van transformando. Esta sociedad que estamos viviendo no es la que yo viví en los 90. Hoy hay casi un cambio civilizatorio de la gente joven. Yo la verdad yo para aprender máquinas tuve que ir a hacer unos cursos en la Pisma. Hoy los gurises con 5 años nacen con el celular casi. Y usted uno pregunta ¿cómo tienen la capacidad de aprender? Y ya viene como inclusivo el tema. Entonces yo creo que estamos frente a una situación de debate sobre la generación de empleo si va a seguir siendo sobre la participación de los trabajadores en la renta de las empresas sobre el salario cuál va a ser porque el salario a partir que se abrieron los mercados el salario pasó a estar en la ecuación de costo el salario y el salario no es infinito lo que es infinito en esta sociedad es el consumo el mercado el mercado el consumo infinito todos los días parece algo nuevo que todo el mundo se quiere comprar pero el salario mío no me da para comprar todos los días entonces estamos en un debate que creo que entre todos nos tenemos que ayudar la prensa los sectores políticos y sacar esa mirada porque somos un país chiquito yo creo que somos mire yo tengo grandes amigos empresariales que no piensan igual que yo de izquierda no piensan igual que yo son de una visión más liberal pero nos llevamos bárbaros en algunos puntos en aquellos que nos acercan tenemos que generar trabajo hay que generar ¿qué áreas estratégicas tenemos que desarrollar para generar el trabajo que la gente no tiene? yo creo que cuando dicen las chimeneas se acabaron es un error ¿sabe por qué? porque lo que pasó hubo una mudanza de las industrias para el interior crecieron tenemos hoy tres pasteras de celulosa cuatro tenemos tres cementeras tres cementeras funcionaron más o menos no, tres pasteras no, tenemos cuatro pasteras están las de Colonia un PM1 un PM2 está bien escúcheme y tenemos todo el sector avícola que pasó un crecimiento brutal tenemos los secaderos que tienen todo chimeneas que están secando granos o sea el trabajo se mudó hacia el interior hoy uno va al interior y ve un movimiento importante entonces la ciudad van quedando como las megaciudades quedando con barrios que tenían industria que desaparecieron por la situación y hay que buscar soluciones tenemos un millón setecientos mil habitantes Montevideo también, traceres muchísimas gracias gracias a ustedes repito porque si alguien se enganchó recién la entrevista tenía sentido hicimos este gracias, gracias gracias a los tres porque fue aludido en una entrevista con el senador Alejandro Sánchez y nos pareció justo ya que había sido mencionado conversar con él muchísimas gracias a ustedes gracias tenemos un corte